Oigan, le vendieron oro falso, una barra de oro falso, y esto fue lo que ocurrió. Una joven de 25 años de edad fue timada por otra mujer que le vendió una barra de oro falsa, estafándola con 12 mil pesos en el municipio de Guajua, Pandeleón, en la región Mixteca. El hecho se registró alrededor de las 2 de la tarde del martes 14 de junio frente a conocida tienda departamental ubicada sobre la calle Indio de Nuyoho. La víctima salió de Electra cuando fue interceptada por una mujer que logró engañarla al decirle que portaba una barra de oro. La afectada le entregó todo el dinero que llevaba, un total de 12 mil pesos, y la estafadora escapó minutos después. La víctima se dio cuenta que era una barra de oro falsa. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, intentaron buscar a la supuesta vendedora de oro, pero como dicen en mi rancho, patitas, ¿pa' qué te quiero? Ya se había ido.